No quiero que os pides porque te quiero preguntar si tenés idea cuál es el mejor volante por izquierda argentino de cualquier liga, el derecho, el mejor del fútbol argentino y hablar un poquito de qué te gustaría para el año que viene Hay muchas páginas de monedas y códigos pero hay solamente una combinación que te da toda la pata Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video ¡Suerte! Comenzamos así fuera de vergüenza, tranquilo Te quiero picante como dentro de la cancha Venimos a hablar un poquito de FIFA Tenemos entendido, tenemos informantes dentro de la concentración que nos dicen que hay bastantes duelos entre habitaciones Compartís la habitación con Martín Benítez Sí, así es Martín lleva la play así que hay bastantes duelos hay partidos todos los días así que está bueno Él se fue recién chapeando con un historial a favor Dice, le jugué una vez sola, le gané y no le juego más No, no, es imposible La verdad que son partidos lindos A veces gana uno, a veces gana el otro Pero siempre hay uno más flojo que otro Así que de eso creo que todos estamos de acuerdo Y si se lo preguntan los demás seguro van a coincidir Yo no tengo idea a quién te estás refiriendo La gente tampoco, me gustaría tener una idea Ranking de los peorcitos compañeros jugando FIFA No, no sé si ranking porque estamos todos muy parejos Pero en cuanto a mis duelos personales Martín Benítez es el más flojo para mí Tengo entendido que hay un chico de Mingo Blanco Dicen que es de imponerse con sus compañeros Dice que hacen fila y los va despachando de a una Y tu sonrisa me da a entender de que hay información correcta Sí, sí, no, Mingo tiene mucho talento para jugar al FIFA Sabe mucho La verdad que juega muy bien Es el rival más difícil, el de todos Juega mucho boludeando para no sacar otra ventaja Pero sí, juega muy bien ¿Con qué equipo sueles jugar? Con equipos comunes jugamos Yo generalmente juego con Chelsea o con Bayern Múnich ¿Domingo Blanco o con qué equipo juega? Con el Barcelona Barcelona Sí, encima que juega bien juega con el mejor Así que te pinta Me gustaría hablar un poquito de Ultimate Team Saber si tenés una idea de cómo es tu carta Sabías que después del partido contra Patronato Te han sacado una carta versión IF Por tu desempeño, los dos goles ¿Tenés idea cuál es la valoración nueva? No tengo idea cuál es la valoración Pero sí vi la noticia Porque tuve un montón de tweet Y todas esas cosas Que ahí me enteré porque no tenía ni idea Tu carta cuando sale el juego Tuve una valoración de 76 Tu primer IF tuvo una valoración de 81 Son 5 puntos Un buen upgrade te metieron ¿Te imaginas cuál es el mejor factor de tu carta? Capaz que puede ser en velocidad y en remate capaz Bueno, velocidad y pase son los donde más te destacás Y en remate sí has tenido una valoración de 78 Que es una muy buena valoración Pero dejame contarte que tu carta tiene algo Que no es muy común en las demás cartas de jugadores Es que tenés 5 de valoración Que es lo máximo En pierna no hábil Porque bueno, uno sabe que te ves jugar Y uno no sabe si sos sur o derecho Tu carta en FIFA es exactamente igual O sea, sí, eso está bueno que lo hagan Porque la verdad que es una virtud que tengo Que bueno, en los partidos tratan de aprovecharlo Y la verdad que se fijan bien en lo que hacen Hablando de jugadores argentinos Dentro del juego De cualquier liga Por banda izquierda ¿Quién crees que pueden ser los mejores jugadores argentinos? Sí, puede ser Gaitán Muy bien No sé si Lanzini puede ser o es enganche No, Lanzini tiene una carta de enganche Originaria en el juego Pero ha sacado como vos una versión IF por izquierda Y lo ponen entre las mejores valoraciones Y por derecho, bueno, hay uno que es cantado por derecha Sí, Messi Si querés, matate ese mosquito porque te va a matar Por derecha hay uno cantado Sí, es Messi Es Messi Pero después hay un argentino que está por derecha Que es de las mejores valoraciones Puede ser La Mela Bien Y Di María Y Di María Emi, teniendo en cuenta que se viene FIFA 18 Estamos a muy pocos meses de que venga FIFA 18 ¿Qué valoración te gustaría comenzar? O sea, este FIFA lo comenzaste con una valoración de 76 Tu primer versión en forma fue 81 FIFA 18 ¿Qué valoración te gustaría obtener de base? Y para ser positivo y pensar en grande Tengo que partir de la base De lo que es la carta La nueva La nueva con esos valores Y después, bueno, tengo un par de meses Como para seguir ganando cosas O generando mejor juego Para poder subir un por de punto en cada aspecto Yo creo que se puede Te comento, por si vos no lo sabías Dentro de Ultimate Team Te sacaron esta carta Primer carta en forma contra Patronato Estuviste muy cerca de meter otra nueva carta Que no te sacaron Pero en cualquier partido Donde podés convertir un gol Dos goles O un gol y dos asistencias Se puede venir la segunda carta en forma Calculo que un 81 Sería una valoración de 82 Y ahí ya estás metiendo linda presión para FIFA 18 Sí, sin duda Sin duda vamos a seguir trabajando Para poder hacer buenos partidos Principalmente Y después, obviamente Estar ahí Porque está bueno Verse en el juego Que tiene buenos puntajes Uno La verdad que está bueno Así que Esperemos seguir haciendo buenos partidos Para poder levantar el puntaje Cuando jugás en FIFA ¿Alguna vez jugaste con Independiente? ¿Pudieron ver cómo se veían dentro del juego? Uno suele jugar con equipos más grandes Esto es algo normal Suelen ver chumirse las estadísticas Cargarse con compañeros Obviamente entre nosotros Jugamos con equipos grandes Y los mejores del mundo Pero yo solo en mi casa Sí entré a ver el equipo Para ver más o menos Cómo estábamos todos Principalmente cómo estoy yo Y sí, la verdad que bastante bien Está bastante bien En cuanto al físico Y el peinado Y todas esas cosas Bastante acertado Así que Está bueno ¿Y actualizaron el Rubio? Creo que no No sé Ahora Capaz que le meto un Gris Así que lo van a tener que Actualizar en la próxima versión Yo sé En internet Me han dicho Que cuando estabas en Belgrano Vos tenés un amigo Que reportaba a Belgrano Para eSport Claudio Vicente Sí, sí, sí Un amigo mío Lo conozco Lo conozco en las redes sociales Y él reportaba a Belgrano Habrá tenido un poquito De presión Poner un poquito más De velocidad Capaz que un punto Un par de puntos Iban por amigos Por la amistad Por la amistad Yo creo que me había subido Un par de puntos Así que Le mando un abrazo grande A Claudio Bueno, por último Para despedir Si me tenés que decir Dentro del plantel independiente En qué ranking Te colocás vos Jugando FIFA Yo me pondría tercero Tercero Primero obviamente Blanco Sí, obviamente Pero No lo pondría en el ranking Porque está por encima de todo Yo De los que más Jugamos Seguido Lo pondría No sé Primero A Barco Que es el que más fuerza me hace Siempre se me complica Después a Alan Franco Y después Lo pondría abajo mío Martín Benítez Y No A Maxi Mesa Y Martín Benítez Último Benítez Sí, Benítez El más fácil para mí Me encanta Me encanta Me encanta Lástima que no grabamos a Benítez cuando se fue Porque Después lo vamos a grabar Moralmente se fue Era el Messi de la Play Cuando se fue Es terrible Una vez Una vez Te ganó Y nunca más Te jugó No Jugamos 400 400 400 veces El historial que está 80-20 No, no tanto Pero Sí, un 60-40 A favor mío Como el forná Sí Bueno, bueno Emi Muchas gracias Quiero contarte Que siempre te llamo Dentro del juego Argen Rigoni Por Robben Porque digo Bueno Cuando lo juego Y me sale Es Argen Rigoni Así que te lo quería agradecer Y ojalá De acá a final de temporada Otra buena actuación Segunda carta en forma Y bueno Creo que Por último Nos comprometemos Con la agenda de Infierno Rojo Traerte una carta De esta En grande Para que vos la puedas firmar Y la podamos sortear Con la agenda independiente Perfecto ¿Te parece? Me encanta la idea Listo, loco Hasta luego Hasta luego